A mí no me digan gracias como soy yo, ¿verdad? Si no me da cuenta de los reyes, no lo sé. A mí no, porque yo soy funcionario y mis cuentas son públicas, entonces... Bueno, cuando salí de aquí a hablar con don Mario... Bueno, pero ya está. Vamos, a ver, ya... Bueno, si trasladasteis era que, bueno, que no había ido mal. Mi impresión es un poco haber... Claro, que es que no tres años de... A ver, pues que anda por ahí. Bueno, pues a ver siempre... Tiene que tener un componente social, no es... Bueno, pues que la sociedad me ha como se ha quedado. Ya, ya, pero como se ha quedado. Bueno, y bajo el ministro de Santiago, yo creo que la Caixa... Las negociaciones que estamos llevando con un par de personas que están con problemas de la Caixa, ¿verdad? Tienen bastante mejor...